Esto es Frecuencia Informativa Libre. Hace dos años, más o menos por estas fechas, ahí en Avenida Solidaridad, casi llegando a Ventura Puente, un grupo de ciclistas, no eran ni 50 ciclistas, comenzaron a hacer una protesta y circulaban desnudos por Avenida Solidaridad. En un arranque moralino y por protegerlos, así lo dijo la gente que los detuvo, un grupo de policías detuvo a estos jóvenes, hombres y mujeres que circulaban desnudos. La finalidad de esto es concientizar a quienes manejan otro vehículo, motocicletas o un automóvil de la fragilidad con la cual los ciclistas se mueven. Es cierto, aquí se espantó el gobierno en ese entonces de Leonel Godoy y los detuvieron y se los llevaron, que detenidos por faltas a la moral. Hay que decirles que esta rodada de desnudos es un movimiento mundial, no es algo que se les ocurra nada más aquí, ni se está realizando constantemente para motivar el uso de la bicicleta y también para concientizar a la gente de que cualquier fregadazo a uno que anda en bicicleta le causa mucho daño, ¿verdad? Esto volvió a ocurrir este fin de semana en la capital del estado de Michoacán. En esta rodada de personas que están pidiendo una ciclopista, unas ciclovías y que además le voy a decir algo, va creciendo. De ese momento que le estoy hablando yo hace dos años a este fin de semana, estamos hablando ya de más de 300 personas, como puede ver usted en las fotografías de Paco Durán, que es el que va ahí al frente de los lentes, como lo puede usted ver, el chiquitín, así le vamos a decir, hacía frío, hay que hablar a favor del compañero que estaba haciendo frío. Pues bueno, llegaron a la plaza Valladolid y de ahí iniciaron un recurrido, exigiendo, como le digo, ante todo respeto a los automovilistas y demandando a las autoridades espacios en los que se pueda circular libremente. Fue Avenida Madero, Acueducto, Ventura Puente y otras calles las que estuvieron circulando. Uno de los argumentos para presentarse de esta forma, que yo no sé por qué nos seguimos espantando del cuerpo, de verdad, del cuerpo del ser humano, bueno, él es un buen motivo para podernos espantar, pero en fin, fue que lo hacían así de esta forma, se presentaban desnudos, para llamar la atención de las autoridades y para que sus demandas por lo menos, por lo menos, fueran escuchadas. Esto pasó el fin de semana, creo que es sano, creo que es evidente que el movimiento está creciendo de unas decenas, de unas pocas decenas que fueron hace dos años, que fue cuando la primera vez se desarrolló en Morelia, ahora estamos hablando de cientos, de cientos de ciclistas que, sin morbo alguno y dejando la vergüenza por un lado, se presentaron de esta forma, así, así como usted los está viendo, recorrieron las calles de Morelia. Esto es Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias!